Estamos aquí en la Expo Seguridad 2012 México y esta vez queremos presentar un nuevo sistema o forma de seguridad que se nos hace muy atractivo, muy novedoso y aquí tenemos a Eduardo Martínez de la empresa Protec y pues el eslogan que manejan ellos es la niebla detiene al ladrón. Bien, esto parece algo pues muy atractivo, muy novedoso para la seguridad, pero vamos a dejar que él nos lo explique y que se presente y nos dé un perfil de la empresa también. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Martínez, soy Product Manager en México del nuevo sistema de protección con niebla. Como lo comentaste, es un sistema muy novedoso, lo que estamos haciendo es atacar al ladrón con algo inesperado, atacar con el mismo factor que él nos ataca, que es el factor sorpresa. Y básicamente lo que se trata es generar una niebla tan densa que no alcances a ver a 20 centímetros de ti, como lo vamos a poder observar ahorita. Y como bien lo dijiste, el eslogan del producto es no se puede robar lo que no se puede ver. Entonces básicamente es esto lo que estamos viendo. Bueno, ahora este sistema funciona ¿cuándo qué? ¿Cuándo el ladrón entra? ¿Cuándo nosotros disparamos el switch o cómo? Bueno, es un sistema muy versátil, lo podemos compaginar con cualquier sistema de alarma existente en el mercado. Podemos activarlo vía remota o vía alámbrica, inalámbricamente también, o con un botón de pánico, como bien lo has mencionado. Pero no tenemos un limitante en cuanto a cómo lo podemos hacer funcionar. De cualquier forma que tú te puedas imaginar, hay una forma de integrarlo al sistema. Entonces, 100% integrable. Exactamente. Bueno, ahora, yo veo que es niebla, pero ¿qué tipo de niebla, qué gas o qué producto es? Bueno, una de las generosidades que tiene el producto es que es una neblina totalmente inocua. O sea, no causa ningún daño en ningún tipo de material, llámese material electrónico, papel o algún bien. Y también es algo que no produce ninguna reacción en las personas. O sea, es totalmente inocuo, no deja ningún residuo tampoco. Entonces, tenemos certificaciones a nivel nacional e internacional que nos avalan en este sentido. Y podemos tener completamente la certeza de que no va a afectar a ninguna persona. Porque ahorita nos está llegando ya la prueba que hicieron. Y pues sí, definitivamente no lastima la nariz, no deja rastro en la ropa. Bueno, yo llevo hoy en día casi 300 activaciones y no tengo ningún residuo. Y tú te puedes dar cuenta que nadie de las personas que sale con los ojos llorosos, ni siquiera tosiendo ni nada de eso. Y aparte tiene un aroma a menta, que es para diferenciarlo de un humo de incendio. Ese es el motivo de ese aroma. Ah, ok. Ese es buen detalle porque pudiera confundirse, ¿no? De que es algo de la alarma, de la seguridad, contra algo que es de un peligro, ¿no? Exacto. Tenemos, el sistema es muy compaginable, como te digo. Tiene un método de inhabilitación cuando existe un incendio que es verdadero. Se puede inhabilitar para no interrumpir o poder multiplicar la labor de los cuerpos de respuesta, ¿no? Ok. Bueno, la empresa Protect, ¿qué más tiene ahorita o qué más nos puedes platicar de la empresa? Bueno, la empresa como Protect apenas tenemos un año en México. Es una empresa de origen 100% danés. Y básicamente estamos dedicados a lo que es protección con niebla. Es un sistema que tiene en el mercado más de 10 años y en el mercado europeo es lo más novedoso y se ha mantenido esos 10 años como el mejor sistema antirrobo y antiasalto también. Entonces, sí tenemos un buen historial en la empresa. A ver, aquí en México, ¿quién más ofrece este tipo de producto de seguridad? Bueno, como fábrica en sí, somos la única empresa en México que estamos como fabricantes. Estamos establecidos en la ciudad de Morelia, Michoacán y somos la única fábrica en México de este producto. Y de este sistema, vaya, de seguridad con niebla. Exactamente. Oye, pues entonces, pues es una gran apuesta, ¿no? Así es, es un sistema muy, muy novedoso. El mercado en Latinoamérica es completamente virgen y estamos tratando de atacarlo. Oye, pues qué bueno que nos decidimos aquí a pararnos a ver la prueba que hicieron. Pues regálanos los teléfonos para que los radioescuchas, si les interesa, pues puedan contactarlos. Claro que sí, el teléfono en Morelia es el 01443-322-9200. Ahí con un servidor Eduardo Martínez, con gusto los atendemos. Bueno Eduardo, ¿la página de internet tienen? Sí, es www.protecglobal.mx Ok, bueno amigos, ya tienen aquí un buen dato en seguridad con la innovación de la niebla para sistema de protección. ¿Algo más que nos quieras regalar? Pues nada más que no hay un sistema más novedoso que pueda detener una intrusión en menos de 20 segundos. Bueno, pues eso fue todo aquí con PROTEC desde Expo Seguridad 2012 México.